Examíname Señor el corazón y escrútame en mi forma de pensar Dime oh Señor cuál es mi andar más guíame por tu sendero eterno Tú lo sabes todo porque eres mi Dios Aún no tengo la palabra y tú la sabes Qué admirable es tu sabiduría Tan alta que no alcanzo a comprender Señor escriba en mi tu ley Renuévame en todo mi ser Transformame el corazón Pues quiero darte adoración En integridad y rectitud Señor escriba en mi tu ley Renuévame en todo mi ser Transformame el corazón Pues quiero darte adoración En integridad y rectitud Examíname Señor el corazón El corazón Y escrútame en mi forma de pensar Dime oh Señor cuál es mi andar Más guíame por tu sendero eterno Tú lo sabes todo porque eres mi Dios Aún no tengo la palabra y tú la sabes Que admirable es tu sabiduría Tan alta que no alcanzo a comprender Señor escribe en mi tu ley Renuévame en todo mi ser Transformame el corazón Transformame el corazón Transformame el corazón Pues quiero darte adoración En integridad y rectitud Señor escribe en mi tu ley Renuévame en todo mi ser Transformame el corazón Transformame el corazón Transformame el corazón Pues quiero darte adoración En integridad y rectitud En integridad y rectitud En integridad y rectitud En integridad En integridad y rectitud En integridad y rectitud Gracias.